Va para los participantes que se creen top y casi siempre son actores. Casi siempre, fue histórico en el bailando también. Ay, yo no voy a ir a este programa. Y ese es el que le dio laburo. Y antes de eso, ¿qué estaban haciendo? Nada, pero casi siempre pasa con los actores. Y el jurado le da fiat a todos. Me parece que también Karina debería reconocer que Oscar Media Villa es un hombre muy reconocido. ¡Vamos, está con eso! Yo soy podrido en todas las notas, cuenta los discos que hizo. Ya está. ¿Ya está burro? Si no me deja terminar, Maite, no nos vamos a poder entender como compañeras. No, el tema, lo que quiero decir es que sí. Ya hace años que tendrían que entender, porque hace años que están acá, ¿no? Sí, Andrés. Oscar, sí, que Karinita. No se entienden. ¿Qué dice Gede? Yo no lo entiendo ese idioma. ¿Qué es Gede, Ángel? No sé, ¿qué es Gede? Dale, Ángel. ¿Qué es? Mesada. Dens, Andrea, pesada. Es joven, es como Lolita, yo lo entiendo. Karinita y Oscar. Tiene un par más que nosotras. No, pero es chiquita, mira lo que es, es una teneisa. Pero que hable... La Angelita Ting. Ay, bueno, que hoy vaya a Oscar y le diga, ¿sabés qué es o Gede? ¿Pero qué decís, Andrea? Yo no le falto nada. Decile, anda hoy a buscarlo, anda. A Mediavilla. Es Gede. Es o Gede, es o Gede. No, digo que Karina, así como ella se sintió discriminada mucho tiempo por el tema de la cumbia, con lo cual yo le doy la razón, porque no es un género menor. Ella debería reconocer el productor, que clase de productor es Oscar Mediavilla, no puede desconocerlo. A ver, el mundo de la música tampoco es tan amplio. En la Argentina, digamos, todos los productores se conocen. Pero el jurado se sienta ahí y vienen... Además, Oscar le quiso producir a ella. Andrea, se sienta el jurado ahí, vienen 200 ritmos, como pasan al bailando. Un día es clásico, un día es folclore, un día es cumbio, un día es cuarteto, un día es ritmo libre. Está bien, pero yo digo... Y tenés que evaluar todo lo que te viene. El problemita entre los dos. Eso es lo que yo le critico al jurado cuando digo que están insoportables. Tan difícil es entender qué es el carnaval carioca, que son temas divertidos, alegres, de fiesta. No, eso es ya. De fiesta. Pero digo, tanto plurito para evaluar. No, no, eso está...